Noche Chalaca 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 ...en 10 o 15 años tengamos un ciudadano diferente, pero hoy el Estado está ajeno a eso. ...deja que las familias solucionen sus problemas y no intervienen. ¿Cuál es la consecuencia? Que esos niños que están en un peligro permanente, desde el punto de vista social y moral, cuando están pequeñitos nadie hace nada por ellos. Luego los tenemos de 15, 16, 17 años portando armas y siendo parte de las pandillas y de los próximos delincuentes. Así que queremos cambiar sociedad, va a ser muy difícil. Sin embargo se gasta en gente, en cantidades de dinero, en arreglar la ciudad. Una ciudad bonita es muy bonito verla, pero no solucionamos los problemas de fondo. Los problemas de fondo son generar desarrollo humano. Si no, estamos con los mismos problemas de toda la vida y la sociedad nunca va a cambiar. ¿Usted elegirá un candidato para los candidatos de Callao? No. Puerto Callao está en un proceso de construcción. Luego iremos a elecciones internas y todos los militantes de Puerto Callao tendrán las mismas oportunidades de poder ser candidatos. Tenemos fortalezas dentro de nuestra militancia. Por ejemplo tenemos al regidor Jorge Paredes, que es un regidor provincial, que está totalmente claro en lo que quiere como proyecto para Callao. Y consideramos que es un cuadro político importante y que merece ser reelegido y que quizás merece ocupar un cargo mayor. Tenemos al regidor Rafael Seminario, que es un joven político que participa en Ventanilla y que está asumiendo una responsabilidad de construcción del movimiento. Y creemos que hay que convocar a gente nueva. Está el doctor Benito León Cueto, asumiendo una responsabilidad política de construcción de Puerto Callao en La Perla. Y algunos otros cuadros políticos que tengan experiencia serán invitados y convocados. Pero lo importante aquí es que la democracia participativa dentro de Puerto Callao es la que va a imperar. Las elecciones internas y primarias son las que van a decidir quiénes van a ser los candidatos. Y tendrán que participar todo aquel que se crea con derecho de asumir una representación dentro de Puerto Callao. ¿Cuál es el impacto para los candidatos? Simplemente los comprometo que se sumen a este proyecto político. Que no se trata de impulsar la candidatura de un hombre ni de un nombre. Que no se trata de impulsar un proyecto político que permita iniciar un cambio y una transformación de verdad en el CAE. Es por eso que nosotros desde Puerto Callao le decimos a los ciudadanos, súmense a este esfuerzo. Basta que nos sigan hipotecando la conciencia a cambio de regalos. Creo que es el momento de que cada uno se involucre y asume una responsabilidad de construir un nuevo proyecto político. Y ese proyecto político se llama Puerto Callao. ¡Gracias! 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 ¡A todos los psicodélicos! ¡Los de las palmas! ¡A todos los psicodélicos y las comisiones organizadoras! ¡Por favor! ¡A todos los psicodélicos y las comisiones organizadoras! ¡Por favor vengan! ¡Porque ellos han hecho el pésimo esfuerzo para que el día de hoy todos lleguen a buen término! ¡Queremos invitarlos para que la gente que allá los conozca también! ¡A la comisión organizadora, por favor! ¡A lo que están subiendo! ¡Es un equipo de hombres y mujeres que ponen el hombro! ¡Porque día a día pronto que allá llegue a todos los rincones de nuestra provincia constitucional de Callao! ¡Rico río de las calles! ¡También no tiene razón! ¡Estamos listos para empezar la parte protagonista de esta ceremonia conmemorativa del primer aniversario de Puerto Callao! ¡Ahí están ya nuestros dirigentes y con la regla de la mesa de la mar! ¡Vamos a ponernos de pie! ¡Caventanar las sagradas y migrantes matas! ¡Daisy y Guzmán, por favor, que suma al estado! ¡Silvia, Silvia, Silvia Ato, por favor, que suma al estado! Son las personas que nos presentan a Puerto Callao, de toda nuestra querida periodista constitucional de Callao. Son los representantes de Bencalía, que tienen que estar con nosotros aquí en la mesa de veros. Escribanse a la profesora Crestia. Los amigos de Bencalía, los amigos de la zona sur, de la vista, de la palma, calle de la Ewa. Somos libres, seamos, lo siempre, seamos de siempre, y aunque quiere, son dulces, son dulces, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!